La verdad no sé qué me pasa Últimamente tengo ganas de llorar Y lo juro no existen motivos Pero es así, tengo ganas de llorar Tengo los sentidos muy despiertos A veces ni me dejan dormir Me emociona cualquier movimiento Y es que echo de menos Tu gemir Se me pone el vello de punta Cuando veo que estamos los dos Tú en aquella y yo en esta punta Y hoy las circunstancias no nos juntan Tú en aquella y yo en esta punta Y hoy las circunstancias no nos juntan Me aparecen palomas blancas y de colores Y ellas tratan inútilmente De calmar estos temores Por eso esas sensaciones Estas ganas de llorar a montones Esta tristeza oscura que ya no entiendo Yo solo puedo y quiero seguirte queriendo La verdad no sé qué me pasa La verdad no sé qué me pasa Últimamente tengo ganas de llorar Y lo juro, no existen motivos Pero es así Tengo ganas de llorar Tengo los sentidos muy despiertos A veces ni me dejan dormir Me emociona cualquier movimiento Y es que echo de menos Tú gemir Me emociona cualquier movimiento Y es que echo de menos Tú gemir Me aparecen palomas Blancas y de colores Y ellas tratan inútilmente De calmar estos temores Música